Y que busquen patrocinador, compa Junior. No te me aparezcas más. Me chocan las veces en que coincidemos que no me ayudan a superarte y olvidamos que somos ex, que no nos queremos ver. En estos términos no quedamos. Nadie te está aguantando, la puerta está abierta. Te dije vete y así sucedió. Así que no quieras volver, no quieras volver. Pa' que mi amor no es basura, pa' que lo recicles, tampoco es de a veces. Niña y mador, haciendo berrinches, nada te mereces. Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que lo que te daba no era boteco, sino lo que tenía, lo que tenía. Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái. Cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que lo que te daba no era poquito, sino lo que tenía, lo que tenía. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que no te me aparezcas más. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que me chocan las veces en que coincidemos, que no me ayuda a superarte. Y olvidamos que somos ex, que no nos queremos ver. En estos términos no quedamos. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que nadie te está aguantando, la puerta está abierta. Te dije vete, y así sucedió. Así que no quieras volver, no quieras volver. Que mi amor no es basura, pa' que lo recicles, tampoco es de a veces. Niña y madora, haciendo berrinches, nada te mereces. Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái, cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador, pa' que por fin entiendas que lo que te daba no era poteto, sino lo que tenía, lo que tenía. Mi puro grupo firme chiquitita. Y mi compa Junior H. Música Busca patrocinador, pa' que te cancele la boda en Hawái, cuando vea una más buena que tú. Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba no era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por Batallosa No la quiero por Batallosa No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayudan A superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y así sucedió Niña y madre Niña y madre Haciendo berrinche Nada te merece Busca patrocinador Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea Cuando vea una más buena Que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas Que lo que te daba No era poteto Sino lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Mi puro grupo firme chiquitita Y mi compa Junior H Busca patrocinador Busca patrocinador Busca patrocinador Busca patrocinador Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena Que tú Busca patrocinador Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba No era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por Batallota Por Batallota Ya no la quiero por Batallota No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayudan A superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Pa' que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y mador Por fin entiendas que lo que te daba No era No era Boteco Sino lo que tenía Lo que tenía Mi puro grupo firme Chiquitita Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawaii Cuando vea una más buena Cuando vea una más buena Que todo Busca patrocinador Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas que Lo que te daba No era poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero por batallosa No te metes No te metes No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayudan A superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor no es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y madora Haciendo berrinches Nada te mereces Busca patrocinador Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena Que tú Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas Que lo que te daba No era boqueto No era boqueto Sino lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Pa' que te cancele la boda Pa' que te cancele la boda en Hawái Cuando vea una más buena No era boqueto Busca patrocinador Pa' que por fin entiendas Que lo que te daba No era boqueto Sino lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero Por batallosa Ya no la quiero Busca patrocinador Compa Junior No te me aparezcas más Me chocan las veces En que coincidemos Que no me ayuda A superarte Y olvidamos Y olvidamos Que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos No quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije Vete Y así sucedió Así que no quieras Volver No quieras Volver Que mi amor No es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de ABC Niña y mador Haciendo derrinches Nada te mereces Busca patrocinador Pa' que te cancele La boda en Hawái Cuando vea Una más buena Que tú Busca patrocinador Pa' que por fin Entiendas Que lo que Te daba No era Boteco Sino Lo que tenía Lo que tenía Mi puro grupo firme Chiquitita Y mi compa Junior H Busca patrocinador Pa' que te cancele La boda en Hawái Cuando vea Cuando vea Una más buena Que tú Busca patrocinador Pa' que por fin Entiendas que Lo que te daba No era Poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero Por Batallosa No te me aparezcas más Me chocan las veces En que coincidemos Que no me ayudan A superarte Y olvidamos Que somos Ex Que no nos queremos Ver En estos términos No quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor No es basura Pa' que lo recicles Tampoco es de a veces Niña y madora Haciendo berrinches Nada te merece Busca patrocinador Pa' que te cancele La boda en Hawái Cuando vea Una más buena Que tú Busca patrocinador Pa' que por fin Entiendas que Lo que te daba No era Poquito Sino lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Mi puro grupo firme Chiquitita Y mi compa Junior H Busca patrocinador Pa' que te cancele Pa' que te cancele La boda en Hawái Cuando vea Una más buena Que tú Busca patrocinador Pa' que por fin Entiendas que Lo que te daba No era Poquito Si no lo que tenía Lo que tenía Lo que tenía Ya no la quiero Por batallosa No te No te No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidemos Que no me ayudan a superarte Y olvidamos que somos ex Que no nos queremos ver En estos términos no quedamos Nadie te está aguantando la puerta